Se responda y dice, no tengo una copia que lo piensan, no tiene nada, no tengo una copia que lo piensan con la vida. Probablemente el plazo que iba a ir a pasar el toque, no, no te, yo tengo una serpina, pa' qué te lo no te lo que yo, no te lo que yo, no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.